Muy buenas a todos jugaderos, bienvenidos a un nuevo video del canal del Kiki Estamos ante el super equipo bestial El mejor equipo de toda la historia del FIFA De mi FIFA, claro está Y de, bueno, de la historia del Fútbol Mundial El que reuniera a todos estos jugadores en el mismo club real Sería una auténtica pasada Están los grandes jugadores de todo el padronama mundial, ¿vale? Vamos a ello chicos, te la tele a bragueta Si la tengo bajada Vamos a ello Quiero que se quede más adicta chicos Tenéis en la descripción la mejor y más confiable página UFIFA.com Donde aplicando el código Kiki Os darán un fin como dentro de descuento en otra compra Ese es el momento de comprar chicos, está súper barata Por lo menos en Playstation Vamos, empezamos por el portero El mejor portero de los juegos, sin duda chicos Lo tengo en NIF y en MOT En NIMOT, un tonal de armados de MASH No llega, es una auténtica pasada Si el normal es bueno Este es aún mejor, lo puedo asegurar Para la defensa, he elegido a tres defensas Grandes, robustos, fuertes Empezando por el de la derecha chicos Es uno que me gusta mucho Sergio Ramos con sombra Para que le suba un poco el ritmo Y la defensa Fuerte, alto, contundente Y bueno Para que le compenetre un poquito Tenemos aquí Este es el único en el equipo Que no llega a la compenetración O sea, diez, perdón Todos los demás están con penetración diez Me costó buscar el equipo Estuve un rato dando la vuelta al sistema Y tal Salió este Vamos a ver que piqué con sombra Para subirle un poco más de ritmo Y defensa El jugador muy fuerte Va muy bien por alto chicos Defiende muy bien Y bueno Es una auténtica máquina Piqué Al lado derecho de piqué Tenemos Para que compenetre con Neuer A otro gran En defensa Súper fuerte Como puede ser Boateng Con sombra también Rápido Contundente Del mismo corte que piqué Y Sergio Ramos ¿Vale? DMC Aquí ya va por gusto Voy a poner a Gose Voy a poner a Kundogan Yo he estado por poner a Esvastiger ¿Vale? Con sombra Para ahora Ahora los diré más adelante Para que Para que he puesto a Vastiger El jugador también muy fuerte Alto Que tiene buena defensa Mucha fuerza Y ahora los diré Por qué lo he puesto ahí Para que compenetre O sea, compenetre Para que Supla la falta de fuerza Que puede tener El pequeño Messi Sí Messi DMC Pero bueno Ahora veréis Porque Además ha marcado Algunos golecitos ¿Sabes? Llega muy bien arriba Tiene un pase bestial Lleva el balón cosido A Messi Es criticado mucho De este FIFA A mí me encanta La muchísimo La verdad A mí me gusta mucho No sé por qué La gente lo critica Además me salió En un sobre Es un auténtico Fijaros chicos Primer comentario He jugado solo Siete partidos con este Lo he tenido más Con dos golecitos ¿Vale? Que lo vais a ver En el vídeo De MD Tenemos a un auténtico Fira Como puede ser Abuameyang Me ha encantado Este jugador Tiene un tiro bestial Un ritmo descomunal Tiene regate Tiene pase Y lo que mejor Tiene lo que más me gusta Es que apoya mucho En defensa Chicos Apoya mucho En defensa Y está ahí Para Para cuando se despista Abuateng Abuameyang siempre llega No sé por qué Lo tenía Lo tenía la versión Esta versión Lo vendí Lo volví a comprar Ya sabéis chicos Que yo Vendo y compro Cuando me enfado Lo vendo Y luego digo Bueno voy a comprarlo Voy a comprarlo Entonces lo compré Y ahí lo tengo chicos Abuameyang Una auténtica máquina DSDD Tenemos a Para que compenetre Con Svastiger Y Abuameyang Tenemos a Robben Arjen Robben Bueno No que puedo decir De Robben Tiene una azura bestial Un tiro de calidad Descomunal Muy bueno La verdad es que bueno Es la primera estrella La segunda estrella De este gran equipo Transmessi Vale En el lado izquierdo Chicos Del segundo delantero Izquierdo Tenemos Al señor Lavexi ¿Para qué? Para que compenetre Ya todos lo sabéis El señor Ibrahimovic El Atan Ibrahimovic Lavexi Me encanta Vamos Cuando decide de jugar Cuando dice Voy a jugar Lavexi es una bestia Me encanta Tiene un buen Tiene mucha velocidad Tiene un buen tiro Aunque no le parezca Y tiene mucho regato O sea que A ver si es el compromete ideal Ahí tenemos a A ver Como este también Me salió en un sobre En un sobre de regalo Tengo que irme aquí Al final de todo Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Que nos liamos Ojo Ojo que nos liamos Aquí está Y veremos Chicos Una de las joyas De la corona Junto a A ver si Y Robben Una auténtica Máquina Ya veréis Otro colazo Con pollito Que marco con él Es una auténtica máquina Y para Coronar este equipo Lleva buscándolo Mucho tiempo Chicos Aquí está Madre mía El rey Muchos dirán Que se desaprovecha La verdad La verdad Que sí La verdad Que sí Pero complementa Muy bien La falta de fuerza Que deja Messi Con la complementa Hasta ahí El poblado Y Ronaldo Por otro Sí Puede estar Desabrochado Porque su posición Natural sería DSBI O DEI Arriba Un poco más pegado A la portería Para que le quede más peligro Pero para que entre Braimovic en el equipo Para que me entre Este equipo que yo quiero Pues yo tenía que hacer así Si vosotros tenéis alguna forma De alguna manera Que lo podáis hacer mejor Ponerme en los comentarios A ver que yo lo probaré Y a ver que tal va Con Ronaldo un poco más adelante Tendré que vender A Luka Moura Bajar a lo mejor A Robben abajo No sé cómo lo haría La verdad Estuve pensando mucho Para hacer este equipo Y la verdad Que me ha gustado muchísimo Chicos Aquí os dejo Al mejor equipo posible De FIFA 14 Para mi parecer Messi es una auténtica bestia Podría haber variantes aquí Si os gustan un poquito más Aquí podemos poner A Gundo Bam Y aquí podemos poner A Gaszikowski Por ejemplo O al propio Müller ¿Vale? A ver Aquí Este no me llega Ponemos a Müller No me llega Porque no está En la posición Que es el DMD ¿Vale? Si pusiéramos DMD Llegaría Müller Bajar a Gundo Bam Es un jugador Que me gusta bien muchísimo La verdad Tiene mucha fuerza Y la verdad Que es rápido Y tiene buen tiro Incluso nos gusta Un poco más Que el Bastard Pero claro Para suplir la falta De fuerza de Messi Tenemos que poner A un jugador contundente Como puede ser Bastia ¿No? Bueno chicos Este ha sido un equipo Este ha sido un auténtico Equipazo Vamos a poner Al equipo Contricular Ponemos aquí A Svastair Y aquí a Guame ya ¿Vale? Nada Espero que dejéis vuestro like Por este equipazo Chicos Un favorito de los partys Si estáis suscritos Si no lo estáis Pues suscribiros Para más vídeos Un saludo Que viva el fútbol Os dejo con los goles Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!